Ya Rosita me dejó Me mete el diente Pan, pan, pan caliente Pan, pan, pan caliente Pan chiquito come grande Pan, pan, pan caliente Pan caliente con manteca Pan, pan, pan caliente Pan caliente, pan saboroso Pan, pan, pan caliente Come pan, come pan Pan, pan, pan caliente Pan, pan, pan caliente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Pan chiquito con pan grande Pan, pan, pan caliente Pan caliente con manteca Pan, pan, pan caliente Pan caliente, pan saboroso Pan, pan, pan caliente Come pan, come pan Pan, pan, pan caliente Pan, pan caliente, pan, pan chiquito con manteca